En el marco de la segunda reunión del diálogo de alto nivel para continuar las estrategias contra las organizaciones criminales transnacionales, Estados Unidos reconoció el impacto de la demanda de drogas sobre el fenómeno de la criminalidad y la violencia y se comprometió a no ignorarlo. Durante la reunión celebrada en el Departamento de Estado, participaron por Estados Unidos el secretario de Estado, Rex Tillerson, la secretaria de Seguridad Interna, Kirsten Nielsen y el procurador de Justicia, Jeff Seasons. Por México encabezaron la delegación el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, además del procurador en funciones, Alberto Elías Beltrán. El canciller mexicano señaló que los dos países están dejando atrás la práctica en la cual Estados Unidos culpa a México por la oferta de drogas y México culpa a Estados Unidos por la demanda. En order to work together, we must overcome this tendency, the blame game that we have both assigned mutually, where Mexico traditionally has blamed the U.S. for drug demand and the U.S. blames Mexico for drug supply. We must overcome this dynamic, this mutual blame game. In order to do this, we need trust, we need hard work. It means we need effective actions, and that is what we are doing here today. Estados Unidos y México profundizaron el combate contra las organizaciones criminales transnacionales a través de un nuevo mecanismo de intercambio de información y destacaron que el futuro de las relaciones comerciales impacte la cooperación en seguridad. Sobre la posibilidad de que la incertidumbre sobre el futuro del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica afecte a la cooperación en seguridad, los dos países lo descartaron. Con información de José López Zamorano, corresponsal en Washington, Notimex.